cordial saludo estimados amigos y seguidores del canal de la tienda de juan vamos en esta segunda parte de la feria del millón donde los jóvenes emprendedores artistas se lucen por sus obras y el valor de estas no superan el millón de cero son unas obras muy interesantes y vamos a ir apreciando las una por una y también buscando obras que tengan relación con tecnología aquí podemos ver unos cuadros donde están los gallos gallinas en unas balanzas vamos a apreciar en estos momentos unas casas hechas en cartón con detalles y perfectamente terminadas muy interesante ya que son hechas a mano también vemos unos cuadros que parecen cosidos y tienen imitación a algunas ciudades y se ven en perfecto estado y terminado parecen de otra dimensión son muy atractivos estos cuadros también vimos otras figuras llamativas y cuadros hechos en hilo con mucho trabajo y vimos arte también con controles de playstation quemados es llamativo que hicieron cuadros y con consolas de nintendo las quemaron las metieron en un bloque y se vende la pieza como arte esto da muchos significados también los cassettes quemados y con yeso y también controles remotos de consola encontramos estas piezas que se venden adicionalmente hay muchos cuadros con muchas formas diferentes muy creativos también vimos unos cuadros pintados a mano con obras de la ciudad como es el transmilenio alado por unos ciclistas y arriba un alcalde hablando a los ciclistas para empujar el tras milenio varias interpretaciones se pueden tomar de estos también los policías jugando fútbol mientras otro policía estaba en el suelo es un jugador está en el suelo también vimos varias obras milimétricas hechas a mano de ingeniería de cuadros de dimensiones con tanta perfección que toca mirarlas con lupa es realmente un artista el que diseñó esto y con mucha precisión y mucho trabajo tanto así que para apreciarlo hay que tomar una lupa para ver cada cuadro y cada detalle que tiene realmente pues los felicitamos también encontramos unos televisores con un sistema de circuitos pero este sistema de circuitos trabaja con una foto celda entonces cuando ustedes le pasan la mano por enfrente a este televisor es que ya no funciona empieza a sonar sonidos del mar está programado como con 70 o 75 sonidos del mar que relajan el ambiente digamos que ustedes tienen este dispositivo en la casa o en la oficina tan pronto tapen el sensor va a empezar los sonidos más empiezan a sonar las olas o digeren o cosas de agua o cualquier clase de sonidos que tengan y que están relacionados con el audio esto realmente es una demostración de cómo ustedes pueden usar piezas de tecnología que ya no sirvan para generar arte de esta manera pues reciclamos el medio ambiente y generamos pues nuevas ideas para que puedan generar un producto se pueda comercializar a nivel nacional o en el exterior como vemos acá un señor está probando la el sistema me coloca el dedo en la foto celda y empieza a sonar la canción muy interesante aquí vemos otras obras de arte en el cual utilizaron un tipo de papel y el pintor está utilizando la mano izquierda para hacer un desaprendizaje sobre las pinturas de la infancia cada pintor tiene un sistema y y los artistas son muy creativos para transmitir un mensaje a través de cada pintura y depende quien lo esté mirando pues le da su diferente punto de vista y análisis hasta las cafeterías en esta feria también utilizaron arte para dar diferentes sensaciones al mirar el techo y los acabados de lejos de las cafeterías también encontramos casas tradicionales de Bogotá hechas en 3D para que se las viera todas estas obras están en venta como podemos ver esto es muy tradicional de aquí de Bogotá vamos a seguir mirando varias obras de varios autores también encontramos unos balones parecen unos fósiles pero son hechos en yeso y concreto también encontramos varias figuras llamativas de tigres cuadros y interpretando cada personaje en los ojos aparece una otra imagen adicionalmente encontramos otro artista que lo que hace es maquetas pero partidas como en trozos y dan la sensación de 3D muy bien hechas y es de verdad un trabajo que toma bastante tiempo desarrollarlo y hay que valorarlo en cada artista muy creativo y denota los esfuerzos de cada artista en cada hora en esta feria aquí también podemos ver algunos edificios tradicionales de Bogotá con sus pinturas y están estampados en tablas de madera son casas tradicionales de los barrios de Bogotá con sus tiendas o muy pequeñas hechas en fachadas de ladrillo también encontramos otros artistas que se enfocan mucho en el arte en el baño tienen su sistema también otros artistas que se basan en la geometría con cálculos exactos en sus cuadros otros artistas que se basan también en la localización en fotos de mapas espero les haya gustado esta parte si les gustó no se pierdan la tercera parte de la visita de esta feria y suscríbanse a nuestro canal salud la tienda de mamá gracias si chau va supuesto la esta la